¡Suscríbete al canal! Y comenzamos con un nuevo nivel de autor de Tomb Raider 1 Este nivel de autor del Tomb Raider 1 se llama Fenician Temple 2 Y está creado por Turbo Pascal Sí La segunda parte de Fenician Temple Aquí la tenemos entre nosotros Este es un nivel bien... ¿Qué secreto más fácil, oh, por favor? Este es un nivel bastante bien valorado, ¿eh? Dentro de lo que es Tomb Raider 1 Es un nivel de 6 con 80 y algo de nota, creo Así que tiene buena pinta Este ya no es un nivel chorra, no es un nivel mediocre No, no, este nivel ya tiene... Visos de ser bastante entretenido No podemos hablar de que sea un nivel... Sobresaliente tampoco, vamos a ver, pero... Dentro de Tomb Raider 1 Lo vamos a pasar bien Hay una parte en el final Que, bueno, no voy a spoilear, pero... Es una parte bastante jodida Ya lo veremos cuando lleguemos, pero... Va a ser una parte que no nos va a resultar nada fácil Vale, pensaba que no tenía las pistolas Ya estaba un poco asustado yo Las texturas... ¡Qué susto! Los dardos... ¡Qué puto susto me han dado los dardos, tío! ¿En serio hay que hacer un recorrido de vuelta también? ¡Buah! 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 Estaba revisando que no hubiera enemigos, por si acaso Que luego me meto en unos follones que te cagas Aquí sí que debería de haber peñas, supongo, ¿no? ¿No? No ¿Tan simple? ¿Really? ¿Y si piso esto qué pasa? ¡Ah! ¡Vale! No podía ser tan simple No podemos pisar esa plataforma Vale, vale, vale El Turbo Pascal, este es un buen autor, la verdad, tío Hace niveles bastante competentes Madre mía, está... Sí que ha empezado guay el nivel este ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Me está gustando mucho el comienzo de este nivel Sí ¡Oh! Pero ¿cuántos más quedan, tío? Está encajonado en la esquina esa, me parece Está ahí, ¿no? ¿O estás al otro lado de la... Ah, está Vale Que no quería salir de ahí, el maldito Esto ya no sé si es una puerta de tiempo o qué Sí Definitivamente sí Tengo entendido que este es un nivel muy lineal Y de momento sí que está demostrando serlo Pero que no me importa, a ver Hasta lo prefiero, siendo Tomb Raider 1, que sea lineal Vale No parece que sea una zona especialmente complicada esta Ah, vale, aquí No sé, solo tengo esta opción, ¿no? Ah, vale, vale, vale Ya lo voy pillando No sé si es deslizante lo de aquí arriba Creo que no No Hostia Están curradas hasta las partes de plataformeo Me gusta, me gusta Todavía no he visto un nivel de autor de Tomb Raider 1 Que supere en duración y en dificultad a su vez Al nivel de Recovering Deskion Que madre mía Hubo un nivel, solo un nivel de los tres que contenía ese nivel de autor Que nos duró Fueron dos horas prácticamente Dos horas, tío Es que aquí yo fui increíble Había que saltar, vale Pero desde más adelante no es de ahí Era la cosa más fácil del mundo Pero yo he fallado ¿Qué? Hostia, puta Debe de haber algún sitio para llegar ahí No puede ser Ahí Es que me parece que he saltado hacia donde no era, ¿verdad? Lol Uy Ay, Dios mío Si es que esto es Tomb Raider 1, tío Yo que sé Debería de guardar con más frecuencia, la verdad Me cuesta mucho con el tecladito Y bueno Pero, a ver ¿Dónde sale la rampa? Ah, joder, es que Retraso, tío, retraso Aquí, coño 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 Ya empezamos pulsando la tecla de De Windows cuando no quiero pulsarla Coño, y encima está el ratón aquí en medio Ahí Me equivoco de botón Ay, vaya mierda Jugar con teclado, tío Vale, coño Si es que no es tan difícil Pero con teclado, pues Para mí Si es complicado con teclado Para mí, ¿vale? Esto Esto va a salir mal, ¿verdad? Estos deberían de despertarse Supongo Y... Bueno Me van a poner el culo Pero muy pirieto Es que encima Tiene pinta de que se van a despertar Esos dos centauros a la vez Lo cual me da todavía más malas pinas De lo que ya me da de por sí Hostia Mientras sean gorilas Tampoco ocurre nada No se puede llegar, creo Asegurirle ya le había disparado un poco Por lo que veo ¿Hay algún bloqueo que podamos empujar? Creo que no, pero... No entiendo Aquí pisar... Coño Cámara... Oh, espérate Hay otra aquí Ah, vale Es pisar estas cinco baldosas Sin más Solo hay que hacer eso Para que se abra la puerta Pisar todas las baldosas De diferente diseño Y ya está No hay que complicarse No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... No hay que complicarse la vida Con nada más Puño, pie Hostias Vámonos Dios santo Cuántos leones Venga No venís No venís Ya No sé si quedará más Pero si quedan más No creo que queden muchos Y Pierre, claro Pierre creo que no le he disparado Lo suficiente para que se largue Ah, pues sí Sí le he disparado lo suficiente Sí, que no ha sido mucho Pero vale Así mismo suficiente Pues nos ha salido bastante bien este combate La verdad Para la de enemigos que había Nos ha salido muy bien Coño, dos Dos cosas de... Hostia puta No contaba yo con un secreto Al tirarme por aquí Es que no sabía ni que me podía tirar por aquí Pues entonces Aquí debería de haber cositas Vale, las pistolas automáticas No está nada mal Y bastante munición Pero dos botiquines Ni hablamos Por lo que veo, ¿no? No Pues nada Vámonos Esto sí que me motiva más Yeah Cuidado Quiero hacer lo que hay por aquí Ah, vale Aquí tiene que haber alguna cosa ¿El camino? Yo no sé si será por aquí El principal, digo Supongo que sí Sí Vale Hostia Hay plataformas arrombables ahí arriba Y cuchillas también Parece que nos espera un tramo de trampas Bastante interesting Y esa cámara Nos Prepara para lo que viene Ah, bueno No ha sido para tanto Vale, ya está Joder Joder, qué mal Uf Menos mal que me subí aquí Si no, me violan Pues esta tiene Está teniendo unas partes Solo más atractivas Este nivel de autor, ¿eh? Esta de las plataformas arrombables Con las cuchillas No ha estado nada mal Y la de antes Para abrir la Puerta pisando Los dibujos diferentes También ha molado Bastante Ah, vale Por allí Vale Vale Joder Hombre, es un diseño Un poco mediocre El que tiene este nivel Pero En cuanto a jugabilidad La verdad es que está dando la talla Nah No sé ni por qué pienso En hacer este tipo de historias En Tomb Raider 1 En fin Una vez bajemos por aquí No se puede volver No se puede volver No hay ningún enemigo aquí Qué raro Que yo me alegro Pero me esperaba resistencia En esta zona Roca, roquita A ver Creo que me puedo meter ahí A la derecha Vale Salto lateral Y ya es suficiente Hostia puta Aquí ya lo de salto lateral No lo he visto muy claro La roca ha empezado a rodar Mucho antes Y llegar al lugar Donde me podía refugiar Refugiar haciendo Salto lateral What the fuck ¿Qué haces? Hostia puta Que hay otra roca ahí Ah ¿Secreto por qué? Si no he hecho nada ¿Ha sonado Lo de Encontrar un secreto Parece que no he hecho nada Tío Menos mal Nos hemos ahorrado El backtracking Me chocaría con el techo Creo que hay que llegar Aquí desde Creo que hay que llegar Allí Desde aquí Quería decir No sé No sé No sé No me ha quedado A mí muy claro Esto Joder Vaya salto No es fácil No he entendido Ese último salto No sé No hay otro sitio Al que ir No hay otro sitio Al que ir Tío What the fuck Ah Pensaba que no me iba a agarrar Por estar muy baja A la plataforma Pero me equivoqué Ah Ratas Vale Joder Pero muchísimas ratas Y es que Y quedan más Pero por qué Hay tantas ratas Tío ¿Qué pasa? Pero tío Vale Hasta que por fin He matado a todas ¿Esto es un bloque? Ultra y permeo oculto Creo que no los puede haber En Tomb Raider 1 De todos modos No No es un bloque de esos Uuuu Hostia puta Vaya lo Vaya zona más loca Con el tema de las ratas Al final me voy a liar En esta zona aquí No sé si me vale de algo Tirar No Vale Creo que estoy por la parte de arriba De De una zona anterior Voy a troleo Tío Pisando esto no pasa nada Pensaba que sí Maldito troleo La caída esa Venga ya Porque los primeros huecos Son bastante fáciles de esquivar Pero el que viene Después de esa esquina Es bastante abrupto Este de aquí Pero bueno Una vez se ve Tampoco es que sea Una cosa muy difícil De esquivar Como se acaba de apreciar Abajo no hay que caerse Para nada Pero que pasa con las ratas Tío No sé Me he dejado a ratas Sin matar Pero me la suda ya Uy Valdós Hacer rumbables Ah Me he abierto La puerta de abajo Buah Pues entonces Ahora Si tendría sentido Tirarse A ver ¿Cuál es el hueco Correcto? Si me tiro por aquí Me mato Vale aquí Porque hemos abierto La puerta de ahí abajo ¿No? Ahora de forma permanente Vale Eh Creo que me voy a hacer daño Pero Es hacer esto O tener O tener que hacer Un backtracking eterno Para llegar aquí Bueno Bueno Los centauros Aquellos no revivían Al menos Me alegro Puede que revivan Otros Pero estos Desde luego Ya no No puedo cruzar por aquí De ninguna de las maneras A no ser Que haya un puente invisible Aunque eso solamente puede ocurrir En Tomb Raider 2 Si intento hacer esto Aquí me voy a matar ¿Verdad? Sí Era bonita La idea De pensar Que El ara Podía volar Y tal O mejor dicho Que podía flotar Pero no se ha dado el caso Dios Vale Ya huyó Uy No contaba con pierna ahora Tío Son of the bitch ¿Y ahora qué, tío? No No sé No hay nada No hay nada No hay nada Tío No hay nada Pues Por la cara ¿Vale? Por la cara Pero vale Esas baldosas Arrumbables ¿Por qué han aparecido A medida que me he acercado A ellas A base de esos saltos? Es que Es que eso no puede ocurrir En el juego original En ningún momento En ningún momento Ocurre eso En el juego base Nunca Baldosas Arrumbables Que han aparecido Cuando hemos llegado A ellas Un cristal de guardado Que me ha teletransportado ¿Qué? Porque esos son Los cristales de guardado Solo que No Era Completamente Azul Este cristal Pero bueno Normalmente Esos eran Los cristales de guardado Del Tomb Raider 1 En la versión De Playstation 1 Solo que Estos cristales Son más bien Grises Y completamente Inanimados Vale Estaba viendo Por donde bajar A base de morir Lo hemos averiguado Por allá atrás Hay que reconocer Que la idea Del cristal A modo de teletransporte Es muy atractiva Pero No deja de ser Muy extraña Porque Si En el Tomb Raider 1 Original No hay Métodos De teletransporte En ningún Momento Del juego El teletransporte En Tomb Raider 1 Está vetado Y la invisibilidad De plata De la Lo de la invisibilidad de las plataformas Y todas estas historias La primera vez que se aplicó En los Tomb Raider fue en el 3 En el Tomb Raider 3 ¿Qué cojones, tío? Hay que elegir uno de los lados ¿O cómo va esto? Aquí nos podemos Nos podemos sumergir en una piscina Atravesándola, LOL Ok, es la llave que estábamos buscando Maravilloso Y ahora para volver será Coño Para volver será por el otro lado, supongo ¿Dónde coño está la otra plataforma derrumbable, tío? ¿No está? Bueno, vale ¿Pero por qué se han caído las dos plataformas derrumbables cuando solo he pisado una? Vaya falsedad, tío Pero bueno Por suerte he podido salir de ahí dentro No está enها en la cama Pero bueno Pero bueno No está en la cama No está en la cama ¿Esto parece que se asga lo Por suerte he podido salir de ahí dentro Pisando la única plataforma estable que quedaba Y ya las puertas que se abren y se cierran Pues... No han sido ningún obstáculo Sí Me imaginaba que había que usar esto para volver El cristal este De guardado random Que en realidad aquí no es guardado Pero bueno Como si lo fuera Ah, pero hemos abierto la puerta realmente, vale No sé por qué no se nos ha mostrado La puerta No sé por qué no se nos ha mostrado la puerta abriéndose Pero bueno, la sala de los centauros puede ser aquí Es aquí, tío Y no sé dónde hay que usar esta llave Creo que cuando coja la llave va a despertarse todo el mundo Y se va a liar Y no puedo matar a todo el mundo Creo que tengo que encerrar a los centauros ahí dentro De hecho ¿Verdad? La idea es encerrar a todo el mundo aquí A ver si me sale Pensaba que se despertaban después de coger la llave No antes Coño, qué susto me han dado Hostia Uf, esto va a ser muy duro, eh No funcionan las teclas para curarme No entiendo No entiendo por qué no funcionan las teclas de curación A ver Ah, en el Tomb Raider 1 no funciona esta Forma de curarse No sé qué hacer entonces aquí Porque no puedo coger la llave Me matan si lo intento Mierda, puta Mierda de la gran puta Ah, que era coger la llave para acabar el nivel Lo que había que hacer nada más Había que coger la llave para terminar, tío Vale Y yo complicándome la vida Acerca de qué hacer después de coger la llave Y no había que hacer nada más Lol, tú Bueno, pues me alegra, tío Me alegra de que el final del nivel fuera ahí No, no Ha sido un nivel bastante interesante, eh Me ha gustado Sí, sí Pero era coger la llave Lo que había que hacer para acabar Ya está No es necesario seguir Pues nada, gente Después de un final tan desafiante Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y ya habéis visto esta parte final Preocupaos en coger la llave No penséis en lo que va a pasar en el futuro Porque la llave esa es todo vuestro futuro No hay nada más a partir de ahí Adiós He定óis Qué os ha 앞なido de ahí Que pas scal Scorpio Sinasi Pais olas Pais olas